Y si te dijeran que el mundo que tú conoces no es el que existe Que haya amenazas más allá de tu percepción Seguirías con una vida normal O servirías un propósito más grande The cost is high I'm ready Welcome to your future, Mr. Strange Doctor, actually Clasificará PG-13 Consigue tus boletos ahora